Muy buenas novocitos, aquí soy Dios Supremo Y sean bienvenidos a otro video, chavales En el día de hoy volvemos con The Bad Day Le estamos dando tope, porque me encanta, ya sabéis Si veis que por el canal estamos un poco antiguos Aunque no lo creo, porque estamos subiendo un montón de series y cosas En la descripción te dejo mi Twitch Pasarte por ahí, que siempre estamos en directo Ya jugamos desde Rollo Hasta otros tipos de juegos, Brawl Stars Muchísimos juegos, estamos jugando hasta Fortnite Pero, si queréis Pasarte, pasate Y dame un follow, si no, te quedas por aquí Y esperas a la serie y ya está Pero bueno, eso, lo que iba a decir es que Hoy tenemos una partida contra El Verdugo, chavales, contra el Verdugo Nosotros los Nudes Yo, Manolo y El señor Slender, chavales Y un Nude, Giri Giri, que prácticamente Por lo menos hizo motores, eh, por lo menos hizo motores Pero bueno, no lo voy a spoilear más Y ya sabéis, lo de siempre Suscribite si no lo estás, deja tu Supremo like, o nos like, como quieras Decirle, para más Y compartir ¿Qué? ¿Que no tienes amigo? No, que no, tío Vas a la escuela, todo Dios De Teresa, a lo que sea Uy, amigo Pues traelo, ese amigo Ya sabéis, tío Vamos con el vídeo Nooo Recién se llama Oka, ya tú sabes Yo con mi pelo azul Mi pelo azul Y mi cintura azul No veo nada ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es la negrita esa? Es Giri Vamos, Giri Vamos, Giri Repara Vamos, Manolo Ah, yo te sigo Repare, repare Pero no corran, no corran Que si corren, se ven No corran, eh Si corran, ellos los ven Vayan caminando normal A pasitos de tun tun Ay, 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 el corazón El corazón Eh, escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Escóndete, agarró una mata Oh, cogieron al Lender Ah, yo cogió al Lender ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el asesino? Oh, el nuevo El nuevo, loco Manolo, te jodiste, eh Cruzaste por arriba de los pinchos Alambre Puba Correcto Mira, estás marcado ahora mismo, eh Estás marcado ahora mismo, loco Voy para allá, voy para allá Voy para allá Cuidado, Manolo Voy por ahí, voy por ahí Voy por ahí Coño, ese tipo tiene tremendo rayo de terror, loco ¿Dónde está? ¡Papá! ¿Dónde está? ¿Tú lo ves, Lender? Ah, míralo ¡Eh! ¡Me da, hijo puta! ¡Qué bien! ¿Papá, todavía ha sido marcado? Sí Dale, que está conmigo, eh Bueno, ya no está conmigo Se fue a buscarte el Lender ¡Corre, eh! ¡Piérdete! Que se fue a buscarte Sí, está Estoy Vale, pero te corre, Joan No, tío No, tío Ve, te vas Te estás pidiendo tú El tío Está túneliando Está túneliando, tío Es que asqueroso asesino, tío O sea, el peor asesino que hay Papá, si es que lo vi Dije, ¿Ese sale es un chalo de eso, tío? Ahora, si estás cerca de él Ve y rescatalo Tienes que dejar el click apretado Si estás cerca del Lender Acuérdate, Lender Tienes que turbiarle el espacio ¡Ay, pinga! ¡Ay, pinga! ¡Lo sapé! ¡No, no! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Bye, bye Let's fucking go, baby ¡Vámonos, baby! Vamos a jugar un ratito Está jugando conmigo, eh Vayan reparando ustedes Me voy a curar, te voy a curar ¿Quién es que te cure? Dale, dale, dale ¡No! Tengo que aprenderlo a hacer el 360, tío ¡Vámonos, baby! ¿Pero estás de aquí, señora? Vámonos allá ¿A dónde vamos, Lender? Yo no sé nada de esto ¡Otro revenerador! ¡Oh! ¡Me cogió al final! ¡Qué mentira, tío! ¡Me cogió al final! ¡Pero, pero, pero! ¡No estaba arriba de eso! ¡Qué mentira! mira por qué por qué tú si tenías un aquella mira aquella la guiri esa tenía un cómo se llama una caja de herramientas porque no rompió este gancho quería decir que son normales y ahora 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 corre ahora corre ahora que viene ahora viene y me besan sabes es que se siente mi gemido, ahí viene, ahí viene por ahí mandado va para allá, va para allá, me va a coger, me va a coger, me va a coger, porque está haciendo la tipa mía hace muchos gemidos sabes, está aquí eh, dio la cuenta, no papá no, me pasó, quedate agachado, no te muevas, quedate agachado, voy a curarme también traigo una máquina, también traigo una máquina ¿cómo me ha agachado el aceite? con el control, coño, mira, está poniendo una trampa amarilla por allá de aquí estoy viéndome, no, ese es que lo están reparando un aliado, tenemos que ir para allá, ese motor lo está reparando alguien Tú ves ese motor que brilla Eso es que alguien de nosotros lo está reparando Tienen que tener ustedes cuidado Que ustedes los mandan directamente para la prisión, loco No es que ustedes tienen alambre de bubo arriba Y los cogen, los van a mandar directamente a la prisión Lady Boo, ¿quién es Lady Boo? ¿Quién es Lady Boo, tú? No, me explotó esta pinga, voy echando Tienes que darle bien en el medio Ya coge lo que el lente ya No, ¿dónde fue? No, yo creo que el lente está muerto ya Esto es el tercer cuerque, ¿no? No, no, no puede estar parado Lo mató, es su último cuerque ya Dejé a una máquina ahí atrás que la completaba ¿Qué te hago? ¡Ay! Te da, Manuel, cuidado Está aquí, ¿eh? Conmigo No, no, está aquí No, no, está aquí donde estoy yo En la casita esa No, es donde está brillando el motor No, no, está conmigo, mijo Me vas a volver tú, loco Te estoy diciendo Aquí mismo estoy yo ¡Corre, Manolo! ¡Corre, Manolo! ¡Corre! ¡Corre, que te revienta, Manolo! ¡Corre, Manolo! ¡Corre! No me vio, ¿eh? Es muy tonto, ¿eh? ¡Corre, Manolo! ¡No veo nada! ¡Vaya, se murió! ¡Hala, que murieron ya! Se van a meter para la prisión, seguro Ahí está Se metió para la prisión ¡No, papá, pero... ¡Pero, pero... Te acerques, Lender Lo estoy viendo yo Estás conmigo Y tú ¡No, estás aquí conmigo! ¡Para, para! Es que yo estaba al lado tuyo Yo estaba al lado tuyo Yo estaba al lado tuyo ¡Lender, para allá! No, el Lender está muerto, ¿verdad? ¡Para, no lo quédate, compadre, ¿eh? Yo lo quédate Yo lo quédate Cuando te empiezan a salir unos pinchos Empiezas a darle espacio, espacio, espacio A tumbiarlos Yo creo que me da tiempo Antes de que te salga la segunda fase Ya casi termino, ¿eh? ¡Gúrpa, ya! Lo termino, gúrpa, ya! ¡Oh, baby! ¡Let's fucking go, baby! ¡Vámonos! La Viri tiene ahí un... No me ha visto, ¿no? Ya, no, 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 no ¡Ah, que me vio! ¡Corre! No, tienes pared por gusto, tío ¡Papá, pero! Este tipo me está metiendo la uso Se está apretando la jaula Se está apretando la jaula, dice Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No, Manolo, no va nadie a salvarte No, ya, no, ya te jodiste, tío Ya va el guiri, ya va el guiri No, pero ahora Ahora va el guiri, ahora ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Qué! Se va el guiri, cabrón Ahora, coge que, Manolo, se fue para allá Se fue para allá Ya, pero ya, tiene Todos los asesinos Estaban campeando Ya tienes el juego, Joan ¿Cuánto te metes para descargarlo? ¿Cómo, cómo? ¿Lo que están, hinchas? ¿Cómo ven que yo? ¿Cómo juego yo? Oye, juegue, no, oye, ¿entienes ni? ¿Cómo juego, chavales? ¿Cómo juego? ¿Juego mal? ¿Juego bien? Yo, para mí, juego mal Pareciadamente mal ¡No, qué pasó ahí! ¡Te están cayendo al Ray, Manolo! ¡Y deja de caer de mí! ¡Ven para acá! ¡Ráillo para acá! ¡No, yo, el Ray, Manolo! ¡No, yo, ya, ya, ya te moriste, Manolo! ¡Ya te moriste, Manolo! ¡Me cagó! Sí, sí, fíjate, moriste Tienes el último áncho ¡No! Muy bien ¡Muy bien! 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 ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue? ¡Muy bien! ¡Me escapé! ¡No, para mí, me escapaste! ¡Te moriste! ¡Bien! ¡Me escapé! ¡Donde está el asesino, loco! ¡Me escapé! El asesino ese tiene el rango super bajito, loco. No lo veo dónde cojones estás, ¿dónde está el guiri? ¿Está cayendo el red guiri? No, no, no. Pero el guiri no. El viene, está aquí. Mira que lo tiene al lado. No lo veis. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. De fe, buripada. Yo me voy de aquí. El pelguirino no hace ninguna... Pisa emoji de Samsung J7. ¿Qué pasó con tus emojis? Esta habilidad del gato es una mierda, tío. No sirve para nada. La habilidad del gato es esa. Prefiero la premonición. Tío, avisa, pero no me dice cuando me avisa, ¿sabes? ¿Qué te piensas? ¿Que no te vi? ¿Qué te piensas, loco? Me coge la mierda esa, tío. Eso, eso para estos lugares así es por gusto, ¿eh? Me coge, ¿eh? Me voy a ir a ver... Uy, casi, tío. Se giró bastante rápido. No, aquí no hay trampilla. Hay trampilla, América. Hay otro guiri todavía, no hay trampilla. Mientras que hay que ahorrar otra gente, no hay trampilla. y el asesino no campea está lejísimo está por allá lejísimo vamos loco mueve el culo vamos corre tú corre olvídate de mí y tú corre pero tienen que adquirir aquí me va a coger si escucha lo de esos míos me va a coger aquí o si tiene autocuración me va a reventar mi emoji se ven bien chafas empecé obviamente empecé mi dios está por ahí vámonos china que te dan punto por estar aquí en el sótano que cojones ahí me vio tío no no me vio vámonos no me vio loco que milagro yo pensé que me había visto está re ciego está campeando los motores tío así no se puede hacer un motor mira hay uno allá otro allá hay cuatro motores y hay dos lejos y dos cerca no es que se ven no es que se ven no es que no te puedo esperar si me puede pensar si me puede pensar si le debe estar pensando le tenía que dar observar se le sale si le hice continuar está en el lobby y bien Vamonos loco Estoy en mi vida Hay Giri escondiendo Claro, el Giri no hace nada con la vía Y bien eh, muy bien En la rampilla eh, viste la rampilla no? Ya está bien WTF? 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 Lo rolee loco Retroleado loco WTF? No se ni como me salio eso eh What? Goodbye No, quería estar escondido ahi No quería ni salir Que coño? Como no me vio tío WTF? Que buena será ahi si loco Ahi rompió el motor Ahi viene eh Y bueno el Giri es una mierda de Giri tío Es un penquito tío No pero lo que quedan dos motores Y la fila Que podría estar en lo que está conmigo ¿Sabes? Podría haber estar reparado en duraz Y si Si se saben que Lulio corre Y aquí veamos supremo coño Lulio 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 corre Ese piensa que esto es flip de Facility ¿No? En el actor se puede jugar de parte de él Si tiene buena Buena gráfica Si Alemania Yo lo estoy jugando en el actor Si Ahora lo estoy jugando en el actor chavales Vio al Giri o que? A ver ya te digo Si si que lo cogió el Giri Ah lo cogió tío ¿Dónde lo cogió tío? Nada pero que van Que van Que van Oye voy a dejar que se muera Que no se donde está la rampilla loco ¿Lo dejó tirado en el piso o lo va a colgar? No no lo llevo hasta ahí por donde está la rampilla Lo llevo Vale y no se donde está la rampilla Si la que ¿Se le escapó? Se le escapó loco Se le escapó loco A ver lo acabo de ver Lo acabo de ver Va a colgar Ah pero Giri ya estamos muertos Si 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 estaba escondido todo el rato En vez de estar reparando Están rayendo por acá el hijo de puta tío Me voy de aquí eh Me voy de aquí que esto está Que arde loco Espera que se muera ¿Es su primer cuerga o su último? ¿Su primer cuerga en serio? Si que no lo habían colgado Estaba campeando por ahí ¿Es su primera vez en serio? Madre mía Ese asesino lo va a campear Que flipa el loco Es su primera vez loco Y a mi es la última eh No me la puedo jugar mucho ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que descarado eh mira Metió ¿Cómo se llama esto? Ah Que 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 Me ha quedado todo lo que está haciendo el loco Es ¿Qué hace? No Giri te mueres eh Yo no te voy a salvar ni de puta coña Te mueres Mira todo lo que ha metido ese loco ahí delante No 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 está campeando pero a full loco Yo no voy a ir para allá Yo no voy para allá está loco Que si me juega y me mete instant kill Pero en realidad que no tengo problemas Nunca lo sigue campeando Si el problema es de que va ¿no? No pues yo estoy mirando aquí afuera Como ustedes hablan En vez de abrir el directo en el teléfono Soy una bestia Mira se de que clarito se te ve Yo me comí todas las púas Porque yo no veo nada No lo veo tío Está metido en la casa Escondido campeando tío Ahí va campeando eh Justo enfrente de él está De esa Yo no voy a ir allá Olvídate ese eh Yo para allá no voy Papi pero ese tipo no se mueve No, está en la rampilla veo Él está en la rampilla para cerrármela Y si me la cierra yo voy a ir para las puertas ¿sabes? Yo voy a buscar la puerta Es que es el pillo No podemos quedarnos aquí En la puerta ya corre Si me cierra la rampilla Yo abro la puerta al rabio Hay que ser inteligente loco Él está ahí campeando la rampilla Si me la cierra ahora Creo que me da tiempo a abrir la puerta Creo eh No les aseguro Y la puerta es para mirarte Sí Vamos cierra la rampilla loco Que sé que la vas a cerrar Ciérrala Ahí está Verdad que yo soy una máquina loco Yo soy una máquina papi Lo dije que le iba a cerrar la rampilla Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Vamos America Pi Vamos loco No te da tiempo te voy a chupar No mira no me da tiempo eso ahora Que no saben que puerta yo estoy Son dos puertas Vamonos baby Bye bye You Motherfucker You Hijo de puta Me voy Vamonos Ahí yo ahí yo ahí yo Ahí viene Hola Que pasa chaval Que pasa Ven 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 para acá Uuuu Wow Claro que puede pasar Claro que puede pasar Ay Dios Vamos a meter el caballo Jajaja Ay Ay c***o GG Gane GG chaval Ganaste no perdiste 23 mil Ahí 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 Para yo nunca jugué de mierda esa Nice ¿Quién decía?